No lo esperaba, no lo buscaba, solo sé que se dio Sus manos con pasión me tocaba Mi piel vibraba, toda me estremeció Me dejé llevar poco a poco y no lo pensé Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón Oh, 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 no me lo imaginé Oh, 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 que esto va a suceder Oh, 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 pero deseo que Oh, 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 se repito otra vez Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente como solía ser Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Todo cambió, todo cambió Todo, todo cambió y todo cambió Todo cambió, todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara, solo sé que ser yo Él me sedujo con calma y me di cuenta, pero todo fluyó Yo no sé si lo quiso fue mal, pero se sintió bien Y no lo negaré, creo que muy pronto me acostumbré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón Oh, 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 no me lo imaginé Oh, 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 ¿qué esto iba a suceder? Oh, 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 pero deseo que... Oh, 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 se repito otra vez Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Detuvo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo fue diferente como solía ser Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió, todo cambió ¡Listo! Y todo cambió, todo cambió, todo, todo cambió Y todo cambió, todo cambió, todo Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Detuvo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo fue diferente como solía ser Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió, todo cambió Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió